¿Qué pasa viejo zorro? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estaba preparando una jornada de rockfishing que tenía pensado subir en esta semana, en este fin de semana, como sabéis que me gusta subir los vídeos, pero, pero, he lanzado una publicación tipo story en Instagram diciendo si os apetecía, o si os apetecería, enseñaros las nuevas novedades que me han llegado de 2025, que son los Killers, la nueva novedad de Williamson en sus gibioneras para la presca en Ekin. Y es que tengo algo muy claro y es que no lo logro entender, aunque me gusta que así sea. Y es que cada vez sé que hay más pescadores y más pescadores que os gusta el Ekin, que os gusta la pesca de los cefalópodos, la pesca del calamar o la pesca de la sepia. Y a mí me parece súper interesante porque aquí en Alicante se practica, tenemos una larga tradición de pescadores, sobre todo nocturnos y con noches de frío y luna llena, en la que pescamos mucho desde costa. Así que genial porque este año que voy a subir a Galicia, voy a subirme las novedades para intentar buscar también alguna que otra jornada buscando calamares o buscando sepías en el norte. Así que os he comentado si queríais ver las novedades y os ha gustado la idea. Así que por mi parte genial, pero antes te enseño porque me has pillado, me has pillado en pescando a Rock Fishing y esto será seguramente lo que se venga en próximas semanas. Un pequeño avance de lo que acabo de pescar en un ratito. Ahora una nueva vez porque el sitio me gusta mucho, ¿lo veis? Hace un remanso de ola, un remanso hacia atrás cada vez que la ola recoge y me gusta mucho esa zona. Ahí va, 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 ahí lo tenéis, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis, una vaquita. Bueno, lo que os he comentado que podía ser bastante efectiva. Justo acercado a la orilla es donde la esperaba, donde la esperaba encontrar. Así que... Vamos a mirar porque tenemos bastantes colores y tenemos bastantes modelos dentro del Killer Williamson Jig. Squid, un poco largo el nombre, la verdad, se han currado, Williamson se ha currado un nombre un poco largo, parecen los ocho apellidos vascos, pero podía haberle dado un poco más corto, pero no pasa nada, nos entendemos. Los Killer, creo que viene siendo ya tradición conocerlos así desde hace muchos años, ¿no? Por cierto, preguntarte si te gustan las Killers, si has pescado alguna vez con ellas, si pescas con otras, déjamelo en los comentarios que me gustaría que entrases ahí en una buena conversación sobre cuáles son vuestras favoritas, qué marca es, qué color os gusta más, dejádmelo en los comentarios porque es algo que me gusta, me gusta leeros, me gusta bichearos, para saber cuáles son vuestros gustos, cuáles son vuestra preferencia, cuáles son vuestros pesos importantes, cuáles son vuestros pesos. ¿Tenéis trabajo? No me digáis que no, ¿eh? Tenéis trabajo en los comentarios para que esplayéis, que ya sabéis que a mí me gusta que os esplayéis y así yo poder leeros. Primero que te enseño el que realmente es el que más me gusta o de los que más me gusta. Mirad esto, tíos, mirad esto, mirad qué gibionera, le voy a coger así, mirad qué gibionera más chula, tíos, en color negro, en color negro con el lomo enjaspeado, en color tipo gris blanco, un tipo gris urbano que se conoce como gris urbano, las aletas de la gibionera que vienen significando esas patitas delanteras que puede tener una gambita, en este tipo de pluma en color naranjita, con las coronas en carbono, me parece una pasada. En este caso el modelo es 2.5, ya lo veis, súper bonita, la verdad es súper atractiva, mola muchísimo, sobre todo estas de color negro y con este tipo de forma, para buscar sepias en arenales, puede ser terrorífico, la verdad, me gusta mucho y quería enseñaros esta la primera porque es la que más me ha gustado. Tengo un porronazo en la cajita, aunque yo os aseguro que como pescador no tengo muchas, tengo poquitas, hay muchísimos más que tienen decenas y decenas, es decir, me mola que así sea porque al final, cada pescador busca su método y cada método requiere de una gibionera y para mí eso es muy bonito porque significa que muchos investigáis el cómo encontrar y cómo engañar al cefalópodo, que se comenta que es posible que tenga la capacidad intelectual de muchos roedores, cuidado, que esto hace que sea un animal marino muy inteligente. Esta es la siguiente, en este caso también, como habéis visto, de 2.5, mirad qué bonita, nuevamente coronas al carbono y con esta panza en color flúor rosa, flúor rosa, mezclada con este azul eléctrico que se va degradando hacia el flúor rosa, va cayendo en cascadas hacia abajo, vos lo veis, y con la espalda en color lomo negro, pero con destellos morados. Esta creo que es la más bonita que hay, es la más bonita, esto tiene que llamar muchísimo la atención en busca de calamares, muchísimo la atención, pero mucho, mucho igual. Las aletas delanteras, lo que vienen siendo las plumillas en color naranja y aquí tenéis este modelo que está muy chulo. Yo os lo enseño, que sé que a muchos os mola esto, yo os lo enseño y adelante. Siguiente, mirad esta, 2.2, me parece preciosa, mirad esta, 2.2 con coronas también al carbono y mirad estos colores, panza blanca, completamente blanca, luego el dorso en color amarillo, aunque se va oscureciéndose hasta un color mostaza y luego acaba siendo este lomo negro con un dibujo perfecto en la cara, un dibujo perfecto en la cara prácticamente con lo que podría ser como unas agallas o incluso esa cáscara más dura que tiene en el vértice de la cabeza, las gambitas. Por su naturalidad quizás sea uno de mis, de las gibioneras de Killer de este año 2025 favoritas. Una más, también un mezclote de colores brutal. Ah, por cierto, no os lo había comentado, en la parte superior del lomo todos los modelos 2025 pone Killer, ¿vale? Para que nadie los confunda con un modelo 2023-2024, que por ejemplo, aquí os enseño uno, ¿vale? Modelo 2023-2024, lo enseño y así lo veis. Mirad, aquí hay un modelo 2023-2024, por cierto, un modelo que me gusta mucho, que por cierto, lo podéis ver, que en su espalda no pone Killer, pone el recuadro en la parte de la antena que pone Killer, pero no lo pone escrito, como lo veis en la gibionera del 2025, que eso, oye, pues a tenerlo en cuenta para que no os equivoquéis. Nuevamente, en este estamos hablando de una gibionera de 2.2, como no, coronas al carbono, doble corona al carbono, panza rosa flúor, lateral del lomo, algunas franjas negras, pero sobre todo azul eléctrico, tilando a un azul marino de destello, y por la parte superior, este verde, que puede parecer contraproducente, pero los calamares tienen una forma de ver a sus presas impresionantes, tiene una forma de detectarlas, que el camuflaje para estos pequeños animalitos no sirve de mucho para los ojos o para los sentidos de un calamar. Nuevo modelo de 1.8, este sí que viene reflejando lo que viene siendo una gamba, una gampita, lo que vendría siendo ese color más anaranjado con la barriga flúor, uno de los colores y uno de los señuelos de gibioneras más utilizados, en este caso ya las coronas en este modelo en cuestión, en este tamaño en cuestión, no la tenemos en carbono, pero creo que es súper bonito también a la hora de verla, creo que se va a ver mucho, estas son las gibioneras que se ven mucho por la noche, en noches un poco oscuras, en las que te puedes apoyar con un starlight, apoyándote con un starlight, incluso cargándola un poco de luz, puede ir muy bien, puede ser muy llamativa, en un modelo muy chiquitito, una pesca muy de precisión, por ejemplo aquí en Alicante se suele pescar mucho con gibioneras de 3.0, es decir, gibioneras más bien grandes, incluso por encima del 2.5, creo que es lo más común, aunque obviamente en Alicante, como en cualquier sitio, hay de todo, hay de todo tipo de pescadores que se adaptan en gibioneras al lugar y al momento que toque, pero sí que digamos que hay una gran demanda en Alicante de gibioneras grandes. Y por último, esta última, que tiene un parecido muy recurrente a esta, pero que cambia el verde flúor por el blanco destelleante, el blanco perla, me parece también muy bonita, igual coronas que no son al carbono, modelos más pequeñitos en este caso, pues eso, 1.8, 1.... sí, 1.8 en este caso, y ahí las tenéis, súper bonitas. Pues eso, viejos zorros, espero que este vídeo os haya gustado, esto es un avance de lo que va a llegar en 2025, pero que ya está en las tiendas, y que me gustaba mostrarlo, y por eso lo he preguntado por stories de Instagram, por si os interesaba hacerlo, ya que me voy a ir al norte, ya que voy a estar en Galicia también una temporadita pescando, y quería enseñaros aquello que voy a estar pescando también en el norte, porque en el norte no voy a solo practicar rockfishing y spinning, como hice el año pasado, sino que este año quiero también pescar un poco a Aigin, quiero ver cómo es la zona, ver qué me depara mi suerte en las zonas gallegas, por probar, ¿vale? Por probar, no voy buscando ningún objetivo en concreto, simplemente, bueno, pues testar, como ya lo sabéis que es una de mis labores en mi canal, que es testar el equipo de Okuma, el equipo de Rapala, el equipo de Williamson, el equipo de todo lo que se pueda prestar para yo poder echar una mano en, pues eso, en mi opinión, y aquí algunas de estas gibioneras, para qué opinéis vosotros, qué os parece, pues si alguno va detrás de ellas, pues ya sabéis más o menos los colores. Me han faltado colores que enseñar, me ha faltado mi color favorito que no lo tengo, que es un color azul tipo sardina, no lo tengo, pero me encanta, y algunos más naturales que me gustan mucho, pero que no tengo, porque obviamente yo no lo puedo tener todo, tengo muchas cosas y disfruto con ellas, las mostrándolas, pero no lo tengo todo, ni muchísimo menos, así que esas me haré con ellas, porque me haré con ellas, porque me gustan. Y hasta aquí, espero que este vídeo os haya gustado y que pueda servir para que tengáis una referencia. Próximamente se vendrá la jornada de Raw Fishing, que os he dejado ahí un flashback en el inicio de este vídeo y que espero que os guste cuando toque, así que cuidaros mucho, cuidaros mucho y nos vemos muy pronto. Un saludo de vuestro amigo Borracudo.